para esta cochinita vamos a necesitar los siguientes ingredientes el jugo de aproximadamente 10 naranjas laurel dos dientes de ajo pasta de achiote para la carne compramos espaldilla próximamente un kilo y un kilo de pierna de cerdo espaldilla y pierna de cerdo vinagre y sal son ingredientes muy sencillos y muy fáciles y muy baratos vamos a hacer nuestra carne en nuestra olla de lento cocimiento entonces vamos a ingresar la carne y vamos a partir nuestras naranjas y vamos a exprimirlas bueno entonces vamos a introducir el achiote la pasta de achiote son 110 gramos de sal vamos a ponerle aquí una pizca de sal con esta medidora porque luego nos reclaman que no decimos cuánto ahí está el jugo de naranja que exprimimos un chorrito de vinagre así así sería suficiente dos dientes de ajo y laurel todavía no laurel lo vamos a dejar para la para que pongamos a cocer la carne bien vamos a moler ahora lo que pusimos en la licuadora que es el jugo de naranja el achiote tiene que quedar bien licuado miren la consistencia y vamos a cubrir toda la carne con esta pasta si se fijan quedó completamente cubierta y le vamos a agregar algunas hojitas tres cuatro hojitas de de laurel está muy molida así que pues ahí está más o menos al tanteo y preparamos nuestra olla de lento cocimiento sola no hay media de la noche ahora vamos a esperar a mañana revisar a eso de las ocho de la mañana más o menos después de once horas en nuestra olla de lento cocimiento finalmente quedó nuestra cochinita que bárbaro con un tenedor la desmenuzamos fácilmente y quedó lista con esta nos vamos a poder preparar unos tacos aderezados de una salsita roja y una cebollita desplemada vean nomás también como acá somos del norte en un burrito como les gusta a mis hijos un burrito de cochinita y una torta ahogada puta se las recomiendo